Se lucha en las calles día a día, la historia no tiene final. Si en gata sus casas derriban, el pueblo con piedras las debe levantar. Ya no les queda más alternativa, lo sabe el mozal, lo sabe la CIA. Convirtiendo en una casa en su tierra, violencia de Estado y un muro en sus puertas. Acorralados en la bronca de Gaza, les matan de hambre, les lanzan granadas. Terrorismo, cobarde israelí, una hostia en los huevos por el Kuru Kishin. Se lucha en las calles día a día, la historia no tiene final. Si en gata sus casas derriban, el pueblo con piedras las debe levantar. Los que no dueran serán deportados o presos en campos de refugiados. Y sus viviendas serán destrozadas. La represión está organizada. Las democracias occidentales aseguran que son daños colaterales. Hay muchas balas que van a caducar, los presupuestos en plomo se van. Se lucha en las calles día a día, la historia no tiene final. Si en gata sus casas derriban, el pueblo con piedras las debe levantar. Palestina con bombas hundidas y de vacaciones en Naciones Unidas. Ya no se puede tolerar, solo queda una salida. La represión es con bombas hundidas, de vacaciones en Naciones Unidas. Si en gata sus casas derriban, el pueblo con piedras las debe levantar. La represión es con bombas hundidas. La represión es con bombas hundidas, de vacaciones en Naciones Unidas. La represión es con bombas hundidas, de vacaciones en Naciones Unidas.